Pero la reconciencia de la lora, loco! ¿Alguien me puede explicar a qué mierda le pasa en la cabeza a Bengochea? Es una cosa que no se puede entender! Alguien que le saque el teléfono, se lo pido por favor! No tengo palabras ya, descolocado te dejan, porque no hay otra palabra, descolocado. Pareciera que Bengochea murió y el que está en su lugar es un impostor, porque no hay otra razón, no hay otra explicación. Un día que podría quedarse tranquilo, bueno, se encargan todo el tiempo atrás de cómo, a ver, le vamos a cagar la vida al hincha de Pinarol. Es eso, confirmado. Se levantan, se aprentan el mate y se ve que ahí... ¿Cómo le vamos a cagar la vida al hincha de Pinarol? ¿Cómo le vamos a cagar el día? Todos los días piensan en eso. Si trabajaran de la misma forma, que le cagan la vida al hincha de Pinarol, ya estaríamos ganando la Champions. En un momento pensé que era inoperancia, que no sabía, que no tenía ni idea del cargo que ocupaba, no estaba preparado. Ahora es intencional, está confirmado, es intencional. No hay otra razón, es a propósito. En un momento llegué a dudar, dije, bueno, se calentó tanto con el hincha de Pinarol, porque lo puteamos tanto, porque es inútil, con razón lo puteamos, que lo que está haciendo es, nos está metiendo el dedo en el culo. Me puse a buscar videos y archivos de conferencias de prensa, que cuando estaba allá en Alianza Lima, es el rey de la arrogancia, el rey de la arrogancia. Y lo voy a decotejar, si acá hablamos de arrogancia, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿quién es? Carrasco. Bueno, el arrogante, soberbio, ¿eh? Siempre con una respuesta altanera, que tal. Este es peor, porque no solamente es arrogante, es revanchista. Porque a mí no me digan que esto no es a propósito. Esto es intencional. No puede ser tan pelotudo. Quiero creer que no sea tan pelotudo. Prefiero que sea hijo de puta y no pelotudo. Dios mío, qué ganas de cagarnos el orgullo. Por orgullo. Me va a venir un infarto, loco, me va a venir un infarto. Es todos los días levantándome a agarrar el teléfono para ver con qué te cagan la vida de tus hijos de remil puta, vos. Es una cosa de loco, vos. Me tengo que ir de mi casa a poder grabar un video de mierda. ¿No había otro hijo de remil puta para llamar en la faz de la tierra? ¿Cuál es el tema que tienen? ¿Cuál es el problema? ¿Le rompemos los huevos a los hinchas de Peñarol? El hincha de Peñarol se ve que para Bengochea es un enemigo. Hagan, en Netflix, hagan un documental con este tipo, vos. Y se va a llamar Cagándole la vida al hincha de Peñarol. Así se va a llamar el documental. Los pasos de cómo le cago la vida al hincha de Peñarol. Y ahí ya el que aprieta play ya entiende todo de qué va. Dios mío. Bueno, arranco con la información. ¡Llamaron al hijo de puta de polenta! ¿A qué lo llamaron? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero se comunicaron con él. Después salió la información de que llamaron al presidente. El presidente dijo no, no, de ninguna manera, ni tampoco lo llamarían. O sea que claro, no va a decir sí, lo llamamos y nos dijo que no. No va a decir eso. Pero aparte capaz que ni sabía. Este vive en Narnia. Está ahí plantando la semilla de Ciudad Deportiva. Está intentando tapar alguna cagada, viste. Está diciendo que crezca el pasto de Ciudad Deportiva. Para tapar un poco, viste. Para salir y sacarse una foto. Por favor, se ve que le está rezando una semilla. ¡Dale, crece, crece, hija de puta, crece! Así está Rubio. Mientras el otro, con un teléfono, es un mono con una navaja. Es el tutorial de cómo cagarse en el orgullo, ¿no? El tutorial de tirar toda la mierda de lo que bueno que hizo. Mirá que Vengochea fue un ídolo como jugador de fútbol, ¿eh? Y había que hacer fuerza para tirar eso, ¿eh? Había que hacer fuerza. Porque, lamentablemente, a mí parecer, yo me quedo con lo último siempre. ¿Y lo último qué es? Todo esto. Todo esto. Para mí, Vengochea odia al hincha de Peñarol. No hay otra razón. Lo detesta al hincha de Peñarol. Y con el que le critica, con el que lo detesta a él, es revanchista. Por eso haces este tipo de cosas. Porque, total, te vas a calentar vos. Y esto termina en nada. ¿A quién le termina cagando la vida a todo esto? Al hincha de Peñarol. Después se diluye con el tiempo. Es una forma de devolverle el dedo en el orto que nosotros le metemos cuando lo criticamos. Entonces te lo devuelve de esa manera. Ya, es como la vida de comunicación de WhatsApp de Rublio para él. Vos le rompes los huevos, él te llama a uno de nacional. Es el método operando y de la respuesta. Porque después tengo que pensar que si no es pelotudo. Pero primero pensar que no es pelotudo. Es el método de respuesta. Es insólito, ¿eh? Pero insólito. Porque si me dijera, bueno, uno puede ser, dos puede ser, tres, bueno, ¿qué pasa? Cuatro, ya es intencional. Ya es intencional. Esto es netamente intencional. Todos, ¿eh? Todos. Sebastián Rodríguez, el otro, el técnico, el otro. Uno llamó uno, llamaron a uno de Brasil, ¿se acuerdan? Después habían llamado a uno de defensor también que se había puteado con la hinchada de Peñarol. Todos. 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 Cuando hablaban de Bregui Alemán, no. Ese Bregui Alemán no. Bregui Alemán no, porque no... No, 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 no nos parece que quiera venir a conseguir gloria con Peñarol. Sí, Sebastián Rodríguez. Sí, Sebastián Rodríguez. Sí, Polenta. Sí, Polenta. Alguien que me explique. ¿Vamos a los jugadores de fútbol? ¿Vamos a los jugadores de fútbol sacando la camiseta? Porque a muchos no les interesa este tema de la camiseta, ¿viste? No les importa. Porque con Sebastián Rodríguez lo defendieron a morir. Ahora con este, ¿qué van a decir? ¿Cómo lo defienden a este? Bueno. Un exjugador. Un exjugador. No corre ni el riesgo. ¿Para qué? ¿Para qué? Llamaron a este Joaquín Varela de Deportivo Maldonado. Estaba genial. O sea, es que esto fue antes de lo de Varela. Ahora que estoy hablando vengo razonando. Esto fue antes de lo de Varela. Terminaron en Varela. Pero la idea era traer a polenta. ¿Y cuál es la intención? Es decir, le metemos el dedo en el culo a la ciudad y le trajimos a polenta. ¡Sos pelotudos! Dios mío. ¿A quién le meten el dedo en el culo? No le meten el culo a nadie. No tienen ni dedo para meter. Trabajen, loco. Bueno, vamos de mal y peor. Vamos de mal y peor. Porque más allá de lo que es futbolístico, el extra futbolístico, justamente el llenar de Peñarol a Peñarol, nunca pasó tanto lo contrario como se prometió. Nunca, en la historia. En ninguna índole. Ni un partido político. Todo lo que se prometió, totalmente al revés. Totalmente al revés. Esta no me la esperaba. Porque vos te podés esperar fracasos futbolísticamente, pero esta no me la esperaba. Y menos me engochea. Uno, cualquier hincha de Peñarol se podía jugar un dedo entero. Un dedo entero. Pero se ve que es rencoroso en serio este hombre. Este no manda con chiquita. Este es rencoroso en serio. No le importa nada. No le importa a quién. Bueno, hay un amor-odio con la hincha de Peñarol. Peñarol, o sea, él agradece, devoluciona a Bumpan, ¿con quién lo alcahuetea? El que dice, no, maestro ídolo, me hacé llorar, sos el grande, sos el ídolo, sos el genio, sos el uno. Él ahí se te ríe. Él dice, pam, cra, Bumpan. ¿Entendés? Ahí, ahí, ahí está. Pero cuando vos después decís, ta, sos el uno, sos un genio como jugador. Como gerente sos una verga. Y ahí, ahí se te perdiste. Lo perdiste. Ahí lo perdiste. Lo perdiste porque ahí ya te empieza a odiar. Te empieza a odiar. Entonces vos agarrás y decís, oh, vaya por Braia Alemán. Listo, se llama polenta. Y ese es el método de evolución de gesto que te hace, ¿viste? Él no hace estado de WhatsApp como Rubio, que se calienta y de repente mete cualquier pelotudez en el WhatsApp. No. Él, donde se calienta, te llama a Arismendi igual, ¿eh? Él no le va a calentar que te llama Arismendi. Es capaz. Es capaz. Bueno, ¿vieron en qué termina el hecho de que no importa qué cuadro sea, apelemos al profesionalismo? ¿Vieron en qué termina? ¿Vieron que hay que tener un filtro? Hay que tener una pequeña pausa y razonar. Es decir, hay cosas que no. La opinión del hincha de Peñero le importa a vos. Importa. Importa. Bueno, vamos a hacer esta opción. ¿Cómo va a sentir la hinchada esta toma de decisión? Esta decisión, ¿cómo lo va a sentir la hinchada? Es importante, loco. Bueno, así estamos. Viendo a ver día tras día con qué nos cagan la vida y con qué nos amargan. Esta información es tan falopa, tan falopa, que lo que primero uno dice es, no, no, no. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Eso es lo primero que uno dice. Después empieza a razonar y dice, ah, pero puede ser. Porque es Bengochea, ya lo ha hecho. Y después empieza a escuchar el desarrollo de la información y empezás a putear en chino, en árabe. Bueno, esta gente se tiene que ir de Peñarol, ya no hay solución, no va a aprender, porque es una cuestión de moralidad el problema que tiene. Entonces, es moral, el problema que tiene es moral. Entonces, no van a aprender. No me pongo contento, pero sí me pongo feliz de que las cosas sean tan claras. Feliz de que las cosas sean tan claras. Esta gente no puede estar más en Peñarol y tampoco puede volver. Nunca fue algo mostrado tan claramente. Y bueno, ahí veremos qué nos depara el destino. Gracias por escucharme como si fuera un loco. Estoy grabando esto para ustedes, caminando en la calle, me gritan, me parezco un tarado ahí. Alguno que me mira y me... Pero bueno, no me importa. Todos hacemos una locura acá. Los que somos hinchas de Peñarol, una vez por Peñarol y bueno. Esta es la mía y lo uso como canal como para... Para que también ustedes tengan una persona que de repente en algo pueda representar. Entonces, me pongo la bandera de eso arriba. Les pido que suscriban al canal y que los leo. Y que claro que esto no es cuestión de política ni de nada. Esto es cuestión de que tenemos un terrorista dentro del club. Va, tenemos varios. La conocí en un cabaret. Estaba de bailarina. Y yo inocente me enamoré. Ni aquella bala perdida.